¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de jueves en camino hacia una de las más esperadas carteleras del 2024, la de este sábado en Los Ángeles, encabezada por Terence Crawford contra Israel Madrimov con el título Super Welter de la AMB en juego. ¿Qué es lo que vamos a hablar en este video? Especialmente de las consecuencias que cualquier resultado negativo puede tener para los favoritos de las principales peleas. En este caso, la de Andy Cruz, la de Terence Crawford y la de Isaac El Pitbull Cruz. ¿Por cuál razón? Porque las mismas pueden ser determinantes en el rumbo de sus carreras. En el caso de Terence Crawford, una derrota significaría cancelar cualquier intención de seguir hacia las divisiones superiores e incluso de permanecer en 154 libras. Debería regresar a su peso natural, que son las 147. Lo mismo sucede con el Pitbull Cruz, que desde mi punto de vista, una derrota le obligaría a regresar a 135 libras. Y en el caso de Andy Ruiz, las cosas pueden ser más radicales. Puede ser literalmente el final de su carrera no lograr una victoria frente a Jared Miller. En este caso, entonces, la pregunta del millón es ¿cuál de los tres la tiene más complicada este sábado en Los Ángeles? Si vemos el caso de Terence Crawford, realmente es muy difícil imaginar que pueda perder esta pelea. Especialmente por lo boxístico, por las diferencias de calidad, por las diferencias de experiencia, por las experiencias de atributos, tanto físicos como boxísticos. Recuerden ustedes que Terence Crawford es un hombre que tiene una extensión de brazo que va a determinar el rumbo de la pelea, el uso de su alcance. Y al mismo tiempo, porque hay un factor que cae dentro del mundo de lo lógico, del sentido común. Terence Crawford, en el último tiempo y a lo largo de su carrera, siempre ha tenido mucho cuidado con el rival que enfrenta. Este es un hecho. Él no ha hecho ningún esfuerzo para enfrentar a los mejores rivales en su prime. Es cierto que siempre se apeló a aquello de que Terence Crawford pertenecía a top rank. Los mejores pesos welters estaban con Al Heimond en PVC. Y eso era una barrera infranqueable. A los deseos de verlos a Terence Crawford pelear contra los mejores en su momento. En su momento, como lo estuvo Keith Turman, como lo que estuvo Danny García, como lo estuvo Porter, al cual enfrentó, pero en su última pelea ya estaba de salida. Y lo mismo sucedió con Errol Spence. Estuvimos cinco años esperando esa pelea y lo enfrentó cuando Spence ya no era Spence. Entonces hay que poner sobre la mesa también ese factor por aquello de que Terence Crawford ha sido también, además de un gran boxeador, ha sido muy inteligente en esquivar a grandes boxeadores. Todo eso prima a la hora de considerar si este Crawford está en condiciones de afrontar grandes retos, que no sean como él mismo lo ha reconocido, ir a 168 libras porque necesariamente quiere enfrentar a Canelo Álvarez por un tema financiero. Él ha metido desde esa perspectiva, desde lo comercial, porque se trata de un boxeador que no es comercial, que no es popular, que jala poco y está aprovechando este momento precisamente para hacer caja antes de retirarse del boxeo. En ese caso, ¿qué es lo que le quiero decir con todo esto? Que él sabe muy bien, que él ha medido muy bien este paso a las 154 libras. Si él afronta esta pelea contra Israel Madrimov es porque tiene la absoluta certeza de que va a vencerlo. Ya lo ha medido consecuentemente, ya le ha leído su boxeo y en su cartilla está aquello de que tiene todos los caminos para ganar sin inconvenientes. Es una pelea que necesita ganar, porque una derrota implica realmente bajarlo a tierra, desinflarle el globo y obligarlo a permanecer en 147 libras. Porque si este Terence Crawford hubiera optado por grandes peleas, no hubiera ido contra este Israel Madrimov, hubiera afrontado y pedido peleas realmente que lo pusieran a prueba, como pudo ser, por ejemplo, un combate contra Geron Ennis, el cual siempre ha estado allí golpeándole la puerta, o el propio Virgil Ortiz, para elegirle otro rival fuerte. Él ha ido aparentemente por el más débil de los posibles rivales en las 154 libras, y de antemano se supone que lo hace sabiendo que lo va a vencer, y por esa razón las casas de apuestas la tienen clara y todos la tenemos clara. En ese caso, entonces, solamente un gran batacazo, una enorme sorpresa, sería verlo perder frente a este Israel Madrimov. Por eso, él no la tiene tan difícil como uno pudiera pensar. No sucede lo mismo con el Pitbull Cruz, que realmente tiene un gran desafío, independiente de que, como lo dicen los pronósticos, como lo dicen las expectativas previas, va como el gran favorito y debería ganar esa pelea. ¿Por cuál razón debería vencer al Rayo Valenzuela? En primer lugar, por su experiencia, como lo decimos en los videos anteriores, pero también debe vencerlo porque su boxeo se adecua más a lo que se espera que ocurra en esta pelea. Un hombre que va a salir rápidamente a romperle la distancia a Valenzuela para tratar de quitarle esos centímetros de más que tiene en el alcance, y sobre todo, obligarlo a no pensar, en primer lugar. Después, porque tiene la suficiente actitud y personalidad asentada, tiene mucho aplomo en términos de cómo maneja su carrera en este momento el Pitbull Cruz para salir rápidamente a imponer no solo actitud sino también personalidad y tratar de llevarse rápidamente los primeros asaltos y buscar lastimarlo temprano. Tomando en cuenta que el Pitbull necesita muchos golpes para lastimar, yo no tengo ninguna duda de que el dibujo inicial de la pelea lo va a tener a él tratando de llevarse por delante al Rayo Valenzuela y esté buscando y retrocediendo, utilizando la ventaja de brazo para mantenerlo alejado mientras va perdiendo nerviosismo, mientras va entendiendo cómo ajustar en esta pelea y adecuándose al tipo de rival que va a enfrentar. Hay un detalle que es muy crucial y es el hecho de que hay dudas sobre el tipo de aplomo que tenga a la hora de la pelea, a la hora de asumirla en los primeros asaltos. José Valenzuela, precisamente porque se trata de un desafío mayor y él bajo presión puede precisamente sentir aquel miedo escénico que sea letal en el sentido de que va contra un hombre que si le gana la distancia va a ser difícil de contener. Me refiero al Pitbull Cruz, que es un hombre que ustedes lo han visto en las imágenes allí del cara a cara, queda muy por debajo. Hay una diferencia de muchas pulgadas en la altura y más aún en el alcance. Debido entonces a eso, el Pitbull tiene rápidamente que salir a impresionarlo, conmoverlo y decirle quién manda en el cuadrilátero. Si le da espacio para crecer, el Pitbull puede tener problemas. De ahí entonces a que esa es una de las grandes razones para tenerlo como el gran favorito a ganar por cualquier vía. El asunto es que si el Pitbull se ve en dificultades, si pasa la mitad de la pelea, si le permite crecer en la misma y dominar su tren de pelea al Rayo Valenzuela, va a tener inconvenientes porque va a empezar a ganar asaltos al Rayo y en la pelea de las tarjetas puede pasar cualquier cosa. Es una pelea que si bien tiene un pronóstico, si pasa la mitad de la misma pareja, va a terminar pareja y puede caer para cualquier lado. Yo no tengo absolutamente ninguna duda en señalarle de que realmente la tiene muy complicada el Pitbull y todo va a depender de lo que pase en los primeros asaltos. Si me preguntan por la otra pelea, la de Andy Ruiz contra Jaren Miller, pronóstico complicado, difícil volcarse hacia un lado y hacia el otro, especialmente por aquello que no se sabe de Andy Ruiz. ¿Qué es lo que yo creo? Que esta pelea se va a la distancia y la gana Ruiz. La puede ganar por una escasa diferencia, quizás por tarjetas mayoritarias, pero esta pelea huele a que llega a la distancia por una razón elemental. Hemos visto a un Jaren Miller que ha ganado todas sus peleas, excepto una en la que lo enfrentó a Daniel Dubois, que perdió por knockout técnico, knockout técnico tardío, y también tiene una pelea empatada. ¿Qué ocurre con Jaren Miller? Es un hombre que aguanta mucho golpeo, que pega muy duro, que es un hombre pesado, pero que domina esas más de 300 libras con las que sube al cuadrilátero, y que es muy difícil de contener cuando realmente consigue conectar. Pega fuerte y lastima, y hay que cuidarse mucho de eso. ¿Qué es lo que yo creo que va a hacer Andy Ruiz? Lo obvio es lo que está en la tapa del libro. ¿Va a dejarlo trabajar? Lo va a desgastar. Se va a mover por esa razón. Yo creo que ha elegido ir con menos peso a esta pelea. Ruiz tiene una gran virtud, que puede pelear de principio a fin, con un mismo ritmo, y siento de que va a dejar correr los primeros asaltos, moviéndose, trabajando desde una distancia corta, intercambiando, intentando ganar algunos asaltos, sí y otros no, y va a empezar a acelerar de la mitad para adelante, quizás buscando algún golpe que lastime, o intentando repetir la historia de la pelea de Dubois con Jared Miller. Va a empezar a castigarlo tarde, a ver si le paran la pelea, o de lo contrario, domina en las tarjetas, y se la lleva precisamente en la distancia. Siento de que esta pelea se va al final, y que la gana Ruiz en las tarjetas, más allá de que siempre está esa duda de un Ruiz que ha peleado poco, que no lo hemos visto en acción en este último tiempo, y que ha tenido un declive por causa propia, pero inevitablemente también hay que pensar de que se trata de alguien que ha gastado mucho del dinero que ha generado sus peleas, y necesita realmente mantenerse un tiempo en el boxeo. Siento y pienso que se va a tomar muy en serio esta pelea, y va a tratar de dar una gran exhibición, buscando oportunidades, volver a lo alto de las clasificaciones, y por qué no alguna pelea de título en el tiempo por llegar. Él es una atracción en sí mismo, a la gente le gusta verlo, e inevitablemente si gana esta pelea, le van a aparecer oportunidades y buenas bolsas. Por eso creo que se la va a tomar en serio, y va a ganar, y si no gana por un knockout tardío, que está dentro de las posibilidades, la posibilidad más alta con Andy Ruiz es que gane en las tarjetas, ya sea de manera unánime, o con tarjetas mayoritarias. Eso en el caso de Ruiz, y obviamente, insisto, el que la tiene más complicada es el Pitbull Cruz. Creo que en los primeros tres o cuatro asaltos se define la pelea a favor del Pitbull en caso de que no logre dominar los primeros embates el Rayo Valenzuela. Si Valenzuela sobrevive a ese primer tramo de la pelea, la pelea va a caer en un pronóstico incierto, puede pasar cualquier cosa, pero siempre la predicción es de una victoria por cualquier vía del Pitbull Cruz. ¡Suscríbete al canal!